Les tenemos encerrados dos meses y entonces ya vienen con ganas, ven la luz, lo ven todo. Estamos con Esperanza Aguirre compartiendo la noche, falta poco para las elecciones del 24 de mayo. Luego hablaremos de la campaña y de otras cosas, pero igual he hecho muy mal la pregunta de los sobresueldos y se la quiero hacer muy simple, como le gusta a usted, sin exposiciones por delante. Exordios les digo. ¿Quién cobró sobresueldos y quién no? No tengo ni idea, desde luego yo no. ¿Y no sabe de nadie? Yo no, si hubiera sabido de alguien pues lo hubiera dicho, pero es que no lo sé. En el bar, en... A mí nadie me dijo... Oye, ¿y no sabes qué te cobra? Pues no, la verdad es que no. Pero había un artículo de Ernesto Ekaizer que yo no sé si es cierto o no, pero decía que usted en conversaciones privadas había dicho que había una larga historia de sobresueldos. Ernesto Ekaizer lo ponía en boca de un colaborador mío, que se lo había dicho en Bilbao a unos amigos, o sea, no. Yo no he podido decir eso porque no tengo ni idea. Bueno, usted ha dicho que... El que lo dijo fue Inda, se lo vuelvo a repetir, pero lo pusieron en mi entre comillas. ¿Quiere decirle algo a Inda? Aprovechando que seguro que la está viendo. Seguro que la está viendo. Que llame por teléfono para explicar lo que dijo. Que llame por teléfono para explicar lo que dijo. Ahora, ahora que le llame a usted. Bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Esto lo organizo en un momento. Vamos a poner un teléfono, no sé si tenemos... Estoy seguro que sí. Estoy seguro que tenemos el teléfono del coche, cuando hacemos la llamada del coche. Vamos a ponerlo, lo ponemos abajo y si está Eduardo Inda, que nos llame. Y hablan ustedes dos, que seguro que es muy interesante la conversación. No, no, ¿habrá usted con él? Yo ya sé muy bien lo que he dicho. Pero no me mande, no me mande. Yo no, yo no. Todavía no es usted alcaldesa, no me puede mandar. Eso es lo que pasa. Usted dice que sí. Encantaría hacerlo, pero... Bueno, las encuestas le dan muy bien. Las encuestas me dan una victoria clara, pero a mí me gustaría que todos los madrileños que me han votado en otras ocasiones me votaran también en esta. Hay mucho que está... Me falta mucho pedalear. A usted le gusta la bici, ¿no? Sí, sí. Un pedalear puesta arriba. Bueno, es que hay muchos madrileños que están hasta las narices del PP y que ahora parece que se inclinan más hacia ciudadanos, que podría ser la forma en la que usted podría organizar... Pero el PP en Madrid ha cumplido el programa con el que se presentó, ha bajado los impuestos, ha construido 12 hospitales públicos, gratuitos y de calidad nuevos, ha introducido la enseñanza bilingüe en la escuela pública en inglés, ha limitado a 30 los días en que uno tiene como máximo para operarse, si quiere operarse en una clínica fuera de su hospital, ha permitido que se elija libremente el médico y el hospital que se quiere, ha permitido que los padres decidan a qué colegio quieren llevar a sus hijos, no necesariamente al que tienen al lado, y por lo tanto, pues yo creo que los madrileños, que además han visto cómo Madrid tiene el paro todavía muy alto, pero muchos puntos por debajo de la media nacional, y que ha funcionado bien, pues yo espero que, ya que me votaron en otras ocasiones, piensen que soy la misma y me renueven su confianza. Y si al final pasa lo que dicen las encuestas, su nuevo, muy mejor amigo será Ciudadanos. Bueno, a ver, lo que dicen las encuestas es que yo... Y usted gana, pero que no podría formar gobierno. ...voy a tener una victoria clara. Es que un ayuntamiento es distinto de una comunidad autónoma, esto que estamos oyendo ahora de Andalucía, es que en una comunidad autónoma hace falta que haya más sí es que no es. ¿A usted le cae bien Ciudadanos o no? Me cae muy bien, pero, pero, es que me he reído porque los de Ciudadanos, Albert Rivera y sobre todo Garicano, con el que tuve oportunidad de hablar mucho cuando yo era presidenta de la comunidad, y él seguía siendo catedrático y profesor en la London School of Economics, pues era un liberal, y Albert Rivera yo creo que también lo es, y de repente, pues cuando llega el momento de hacer el programa electoral, se vuelven todos socialdemócratas, también ellos. Y hoy he leído una columna que decía que era el programa Nenuco, porque como la colonia Nenuco nos gusta a todos, pues así estos van a poner otra vez el impuesto de patrimonio, van a volver a poner el impuesto de sucesiones, dicen que van a dar una serie de subsidios, y eso sí, yo sé. No lo entiendo, ¿a usted le gusta Ciudadanos sí o no? Sí, sí, me gusta mucho Ciudadanos, pero me gustaría que fueran más liberales, es que se han vuelto ahora socialdemócratas. A mí reponer el impuesto del patrimonio y el de sucesiones me parece disparatado. Ajá. A Rajoy tampoco le caen muy bien los de Ciudadanos, ¿no? Pues no lo sé, la verdad que no se lo he preguntado. Sí, dice que van captando, sí, hay unas declaraciones que dice que captan candidatos en las cafeterías, estas son las declaraciones. No lo sé, a mí le puedo decir que tengo a favor de Ciudadanos que han defendido a España en el Parlamento de Cataluña con un vigor, con un entusiasmo y con una convicción que solamente iguala el Partido Popular en Cataluña. Ajá. ¿Usted siempre dice la verdad? Pues la verdad es que sí, nunca quiero decir siempre, no vaya a ser que he tenido que decir a lo mejor una mentira piadosa y me pilla usted en ella. Tengo tanto amor por la verdad que... Hombre, alguna vez habré tenido que decir alguna mentira. Alguna mentira. No, mentiras gordas nunca. Mentira gorda nunca. Pero a veces... ¿A usted le gusta el estilo de hacer política que tiene Rajoy o no? A mí me gusta el estilo de hacer política que tiene Rajoy, pero realmente es muy diferente al mío. Yo me dedico a contestar a todo lo que me preguntan todos los días. Y si doy un titular que no gusta, lo cual pasa casi todos los días, bueno, pues así al día siguiente tengo oportunidad de volver a hablar de otra cosa. Ajá. Y Rajoy es más de... Es lo que me divierte. Rajoy es más de todo lo contrario, de... Bueno, Rajoy es más prudente que yo. Y eso es la prudencia, es una virtud. Ahora mismo acabo de hacer usted una mentira piadosa. Pero yo soy un poco imprudente. No, que es más prudente que yo no es ninguna mentira. Una cosa es ser prudente y otra cosa es... Es una verdad como un templo. Rajoy es más prudente que yo. Eso sí es verdad. Pues eso, de usted. Otra cosa es que no salga cuando tenga que salir. No, eso yo no lo digo. O que salga en plazo. Eso lo dice usted. A ver ahora cómo entrecomillamos. Sí, sí, lo digo yo. Vamos a ver cómo entrecomillamos ahora. Eso lo ha dicho usted. No estoy poniendo nada abajo. No, ya lo veo. ¿Eh? ¿Lo controla usted todo? Está manejando las cámaras con los pies. Es que el otro día no lo controlé y fíjese la que organizaron. Desde el minuto 0041. Lo tiene usted controlado. Hombre, vamos. Le contaré. ¿Volverá usted a la sexta o no va a volver usted a la sexta si entrecomillan? ¿Cómo no voy a volver a la sexta? Claro que volveré, pero espero que respeten mi libertad de expresión. Porque también estaban picados porque yo dije que habían celebrado la victoria de Siriza como si fuera todo luces y ninguna sombra. No, era aquí. Y dije, oiga, entonces si esto hace Antena 3, ¿qué no hará la sexta? Espero que mi libertad de expresión también se respete en la sexta. Como lo dice usted en este momento. Como está haciendo usted aquí. Yo estoy encantado porque a mí me gusta lo que dice, aunque hay veces que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que dice. Pero es que eso es lo bueno. Pero mire, no sé quién dijo, me horroriza lo que usted está diciendo, pero daría la vida porque usted pudiera decirlo. Pues eso es lo que pensamos los liberales, que lo importante es que discrepemos, pero que discrepemos de una manera civilizada. ¿Usted cree que Mariano Rajoy sería un buen candidato? Ha dicho que independientemente de lo que suceda el 24 de mayo va a ser candidato. ¿Usted cree que es un buen candidato para las generales o debería de haber un cambio ahí? No, es que mire... Una mujer, tal vez. El 24 de mayo los que nos la jugamos somos los candidatos a las alcaldías y a las comunidades autónomas. Usted dijo, porque luego le hicieron la pregunta, la misma pregunta que le hicieron a él, usted hizo el mismo juego de palabras que hizo él y luego dijo que era una broma. Bueno, es que el mismo día... También dijo que no se iba a presentar a la alcaldía y aquí está, en medio de la campaña. A ver, yo dije que si el partido opinaba que podía ser útil en algún puesto, que estaba disponible. ¿Por qué? Pues porque había dado un paso atrás de la primera fila de la política en el mes de septiembre del año 12, en un momento en el que la situación política española era muchísimo mejor que ahora. Si hiciese falta, ¿sería usted candidata a presidenta del gobierno? Falta, falta. Yo soy candidata a la alcaldía de Madrid. Y no me pretenda usted meter en berenjenales, porque no, ya estoy ya muy curtida de los berenjenales. No veo las hormigas, es que no había por aquí hormigas. No, no les dé usted patadas, están ahí debajo. ¡Estamos! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! Estaba muy pendiente, pero ¿sabes lo que pasa? Que no queremos que no se utilice el método de distracción, así que nos metemos ahora... Bueno, una pregunta. Por favor, por favor, Salí. Una cosa. Quiero que usted me cuente. Usted dijo que volvía otra vez para frenar a Podemos. Pues sí, porque... De momento, Monedero ha dimitido. No es la única razón por la que... Pero sí, es una razón muy importante. A mí, la verdad, me aterra que Podemos fuera primera fuerza política en España. Y las encuestas, cuando yo me ofrecí que era diciembre, iban tres, que decía que Podemos era la primera fuerza. Ahora ya van seis. Es verdad que ahora bajando. Pero es que Podemos no es un partido normal. No es un partido que quiera cambiar al gobierno, llegar al gobierno y hacer lo que sea. No, no, no. Es que ellos quieren cambiar el sistema político. Quieren cambiar el régimen. Quieren que en vez de democracia occidental nos volvamos democracia bolivariana. Y a mí eso me aterra. Porque mira lo que está pasando en Venezuela. Hay carencia de lo más esencial en las tiendas. Pues no digamos lo que pasará con las medicinas en los hospitales. El líder de la oposición está en la cárcel y lleva un año y pico en la cárcel. Al alcalde de Caracas ahora le han sacado para que le operen en una camilla y con unos policías con casco y metralleta, como si fuera un ser peligrosísimo. La segunda de la oposición, María Corina Machado, estando en la tribuna del Parlamento, le pegan un puñetazo. Le rompen la nariz y por supuesto no lo sacan en ningún sitio porque ya solo quedaba una cámara. Y luego los medios de comunicación, ya lo ha dicho Pablo Iglesias con toda claridad, no le gustan los medios de comunicación privados. Hay que acabar con ellos. Y le preguntó el periodista, ¿los quiere usted entonces gubernamental? Él les dijo, no, no, no. Entonces, no los quiero de la gente. ¿Y la gente quién es? Pues ellos. O sea, ¿por qué tengo yo miedo? Porque si son primera fuerza, será la última vez que votemos libremente. No digo que votemos, porque votaremos. Hablando de los medios de comunicación, ¿no se hablaba de Telemadrid como el medio de comunicación más objetivo del mundo? Pues mire, yo lo que quería de Telemadrid es que fuera un medio de comunicación plural y así lo fue, dando oportunidad a todas las tendencias políticas de hablar. Ahora los de Podemos, por lo que sea, no quieren ir. Los del SEU una temporada no querían ir, los del PSOE, pero luego fueron. Ahí están en las tertulias representadas todas las tendencias políticas. Es también la liberal, que aunque somos pocos, tenemos que estar representadas. ¿Vale? Es que eso es lo que nos gusta. No tengo nada que decir, no tengo nada que decir. ¿Le gustaron las declaraciones de... Al profesor Rayo le echaron de Televisión Española. Yo creo que usted, cuando le dijo a Jordi Évole que debería de haber un alo ESPE, tenía razón. Porque yo creo que a usted le dan un programa de televisión y esa cadena puede vivir tranquila, porque usted puede hablar sin ningún problema dos horas. Bueno, el alo ESPE me está tentando. ¿Para qué le voy a engañar? Bueno, pero ¿qué le han parecido las declaraciones de Pablo Iglesias? Me gustan las cosas que pasan por dentro de los partidos. Usted sabe más. ¿Monedero se ha ido o lo han ido? Y las declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que tenía que volar y todas esas cosas, como si tuviese alas el monedero. ¿Vio usted el programa de la sexta o no? Sí, sí, la vi. Dije que me parecía muy cursi eso de volar y canté un poco. Cantó el volare. Exacto, veo que lo vio. Cantó el volare. Volare, oh, 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 cantare, oh, 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 en el blue dipinto di blue, felice distare la su, he volado, volado de un chelo danzole. Bueno, ya no me sé. Ya sabe entera. No me sé. No me sé.